Hola, soy Constanza Oneto, fundadora de la marca Coni Mariana Joyas. Trabajo en plata principalmente, plata de ley 950, que es la plata que se trabaja acá, y en oro también trabajo a pedido. La verdad partió todo esto por un hobby, cuando era más chica hacía joyas de bisutería y después con el tiempo empezaban a comprar mucho, nació la marca y después de eso decidí estudiar algo más formal, que es orfebrería, y empecé a trabajar con plata. Entonces ahí después empecé a trabajar en una... me metí en una escuela de joyería y ahí estoy haciendo esto. Mira, soy arquitecta de profesión, pero la verdad es que creo que las bases que me dio la arquitectura me ayudan mucho al tema manual, a comprender la forma... Bueno, yo soy súper simétrica para trabajar, entonces todo eso creo que son como las pequeñas cosas como que uno aprendió haciendo planos, aprendiendo estructuras, todo eso, que al final lo puedo traducir en joyería. Los diseños principalmente los hago yo, nunca he copiado, no es mi intención tampoco. Entonces siempre quiero marcar una diferencia y que también es por lo que empecé a hacer esto, porque en cierta forma yo me quería diferenciar del retail, de todo lo que venden en el comercio. Quería hacer algo único, por lo mismo que yo buscaba joyas y no me acomodaba a mi estilo, entonces al final me gusta que el minimalismo se pueda traducir en la joyería. El primero es este que se llama anillo nilo, que es un anillo hecho con puro calor, entonces tiene una forma más como derretida. Y es un anillo que la verdad es súper sentador y me lo piden harto. Otro son estos aros que se llaman mosfú, que son unos aritos hechos con dos círculos que son unas cuencas. Y también es un modelo que se lleva harto, porque es como simple, pero igual llama la atención y es liviano. Y el otro que también es un best seller es este, el anillo algarrobo. Está hecho con puras pelotitas, soldadas una por una y también creo que en todas las ferias o lugares la piden harto. Trabajo con el stock que tengo en la página web y también si alguien tiene alguna idea para hacer, también me pueden contactar por Instagram o por la página web. Y yo hago, la verdad, hago de todo. O sea, no tengo alguna, hago anillos de matrimonio también, así que tengo toda una línea de pedidos especiales. Quiero que esto siga, o sea, quiero que sea una tienda rentable, que crezca en el tiempo. Y como yo decía al comienzo, un camino este es un proyecto de vida y es algo que quiero continuar. En algún momento dejar el trabajo formal como arquitecta para poder tener mi tienda y seguir creciendo. Ojalá aquí y fuera de Chile también. Y yo hago un hombre el trabajo campy y yo quiero que sea una tienda rentable. Y yo contar al señor entre los autodX. Demone, soy yo. Y yo,latrán, soy yo, שלo un montón de hombres. Y yo sí quiero que sea una tienda es una tienda.